Adhear es un revolucionario dispositivo auditivo. Es una solución sencilla y cómoda para ayudar a las personas con pérdida auditiva. El sistema Adhear es sencillo de colocar. Con el instrumento de posicionamiento puede encontrar fácilmente la posición correcta para el adaptador adhesivo. Coloque el adaptador adhesivo en la cavidad del instrumento de posicionamiento y retire la película protectora. Asegúrese de que no hay pelo en la zona de colocación. Coloque el instrumento de manera que toque ligeramente la oreja. Presione hacia abajo firmemente. Retire el instrumento. Presione firmemente hacia abajo y brevemente en todo el adaptador adhesivo y acople el procesador de audio Adhear sobre éste.